Una de las promesas de Donald Trump cuando era candidato a la presidencia de los Estados Unidos fue realizar una reforma fiscal de fondo. La verdad es que hay bastante espacio para realizar esta reforma. En Estados Unidos los impuestos son muy altos, particularmente para las empresas si se comparan con los impuestos de otros lugares del mundo. Además de tener impuestos altos, por otra parte, el sistema fiscal estadounidense tiene una serie de hoyos y recovecos que permiten que algunos empresarios no paguen impuestos para nada. Este ha sido el caso, al parecer, del propio presidente Trump, quien, todo parece indicar, no ha pagado impuestos en más de una década. En Estados Unidos la tasa corporativa para el impuesto sobre la renta es de 35% a nivel federal. Pero además de esto, varios estados, casi todos, cobran un impuesto adicional y esto hace que el promedio de impuesto que pagan las empresas estadounidenses sea de 40%. Este es uno de los niveles más altos del mundo en estos momentos. Para que tenga usted una idea, Suecia, que es un país que tiene la reputación de tener impuestos altos, tiene un impuesto corporativo de apenas 22%. En Suiza, las empresas pagan solamente 19% de impuesto y en Irlanda la tasa es de 12.5%. A la alta tasa fiscal que se cobra a las empresas de los Estados Unidos hay que añadir un hecho inédito en el mundo. Las empresas estadounidenses tienen que pagar impuestos sobre la renta no solamente sobre lo que ganan en sus operaciones de Estados Unidos, sino por lo que obtienen en cualquier país del mundo. Esto ha obligado a muchas empresas a mantener las ganancias que obtienen en otros países fuera de los Estados Unidos. Si repatriaran estas ganancias, tendrían que pagar 20 puntos adicionales de impuesto y esto se reflejaría en sus estados contables como pérdidas. Por supuesto, esto significaría una pérdida que los accionistas no estarían dispuestos a aceptar. ¿Cuál ha sido la consecuencia de este extraño sistema fiscal de los Estados Unidos? Es que las principales empresas estadounidenses tienen, fuera del país, en cuentas de ahorro, cuentas bancarias o en todo tipo de inversiones, 2.5 billones, con B, billones de dólares. Esto es trillion, como se diría en inglés, una cantidad enorme que es superior a toda la economía de nuestro país. La propuesta de Donald Trump es muy sencilla. Hay que bajar el impuesto federal sobre la renta de los Estados Unidos de 35% a 15%. Y además, eliminar muchos de los recovecos que el propio presidente Trump ha utilizado en el pasado para no pagar impuestos. Quizás la reducción sea exagerada, pero si Estados Unidos reduce su impuesto corporativo a un 20% o 25% y realmente elimina los tratos especiales, los tratos preferenciales y los tratos injustos que tiene hacia sus propias empresas, seguramente va a generar una gran oleada de inversión, además de que va a conseguir que esos 2.5 millones de dólares que están en el extranjero sean repatriados y se inviertan productivamente en los Estados Unidos. El resultado sería una gran bonanza de inversión en los Estados Unidos, que de alguna manera ayudaría a contrarrestar los terribles errores que está cometiendo Donald Trump en otros campos como es el comercio internacional.